El reencuentro con la feria Sí, el reencuentro con la feria, pero nos vamos a encontrar algunas sorpresillas porque nos han dejado bastantes pinceladas que no hemos podido cambiar, muy a pesar nuestro. Por ejemplo, una novedad es que los focos artificiales no van a ir acompañados de música. Entonces, lo hemos intentado por activa y por pasiva, pero no podemos hacer nada al respecto. Pero ya te digo, no obstante, la feria va a salir adelante, esperemos que sea una gran feria y todos los linarenses puedan disfrutar, los linarenses y foráneos puedan disfrutar de nuestras fiestas. Pues la verdad es que gracias, como vuelvo a repetir, a los técnicos de festejo, a los técnicos de hacienda, pues se ha podido llevar a cabo. Comentaros que la sorpresa nuestra es cuando llegamos a la alcaldía y no estaban licitadas las carpas ni las luces. Había muchas cosas por atrás. Nos hemos encontrado con contactos que había hecho, pero realmente no estaban sacados esos contratos. Pero bueno, poquito a poquito ya, vamos, desde aquí le doy las gracias a todos los técnicos por el trabajo y el esfuerzo que han hecho por sacar esta feria adelante. Gracias por ver el video.